¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al blog de Radio Variedades y continuamos en esta ocasión, por supuesto, disfrutando de la temporada de... ¿Qué temporada? Es que ya estaba perdida en mi guión. Es que, fíjense que he visto que muchos youtuberos hacen el caso de que salen a la calle y van a entrevistar a borrachos, a personas que están hebreas. Yo creo que eso... ¿Será que lo podemos hacer, Marvin de Díaz? Bueno, gracias a... Venga para acá, tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy. Un saludo, un saludo. Espérame, vamos a ver, viendo a la cámara, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? No muy adentro de la calle. Muy adentro de la calle, no. Un saludo para la radio. Esta es la escenografía, a ver, espérame, viste para acá, Wilber, Wilber, Wilber se llama, Wilber, ven para acá, Wilber, Wilber Oswaldo. Súbete aquí, Wilber. Súbete acá, viendo al... Wilber Oswaldo o Wilber Oswaldo. Wilber Oswaldo, Urbina Morales. Ah, es que se escribe con doble B tu nombre. Wilber Oswaldo. Tú lo pronuncias Oswaldo. Sí, querido Oswaldo también, se puede con... Pero el Oswaldo es el original. ¿Cuánto vale... Te dieron cambio. Sí. La medio, la pachita de caña rica, ¿qué vale aquí en este Spendio? Unos 50. Deme unos 50 para que... Vamos a ver quién nos hace... Producción, alguien que nos haga el favor de traernos una... Yo, yo mismo, me encargo. Pero me trae el cambio. Vaya, en lo que sea para allá, tenemos a otro invitado. ¿De verdad? Sí, sí. Tenemos a otro. ¿No quieres participar? No quiere. Bueno, respetamos que... Usted sí quiere participar. Venga, póngase acá, entonces. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Simón Villegas. Simón. ¿Cuánto tiempo tiene usted, don Simón, de practicar el bolismo? Ah, tengo, este, más de 30 años. ¿30 años? ¿30 años en la profesión? Sí. ¿Y de cuántos años comenzó? De la edad de 13 años. ¿13 años? Qué maravilloso, qué envidia. O sea, comenzaste desde Cipote. Sí, porque mi abuelo me enseñó a tomar alcohol. Cuando en aquella época el alcohol lo hacían... En blanco y negro era el alcohol. En blanco. ¿Cómo hacían el alcohol en aquella época? Le echaban agua. Era clarito, pero... Es lo que le llamaban copiado, ¿eh? Sí. Y aquí viene la producción con todo... Ja, 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 ja. Ya vamos a seguir contigo. Bueno, veis. ¿Qué está la producción? La producción. ¡No hay! Buena. Y aquí nos trae... Miren, un bolo... Esto se respeta, vea. Un bolo honesto. Un bolo honesto. Y respetando, mira, y premiándose aún más. Te lo devuelvo. Esta es tu propina. Ja, 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 ja. Ahora, pero no, pero es que lo que quiero es que compartamos. Yo quiero un trago. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, bueno. Radio... Variedades. Variedades. Aquí estamos en videos. En efectivo, aquí estamos en vivo. Nosotros, camarero de la KL, también de Variedades, de la Radio, Variedades 94.1 FM. Y está transmitiendo... Mira, aquí anda su módem porque él funciona. Ja, ja, ja. Ja, ja. Por internet. Ja, ja. Con internet funciona. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vamos a ver. Mira, mira cómo hacen el proceso. Y le va a echar la del diablo también. Sí, sí, sí. La del diablo. Ahí está. Ja, ja. El diablo, vamos nosotros. Ahí, eh, míralo, míralo. Ja, 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 ja. Como dijo que no crees. Ja, 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 ja. Vaya. Es famoso, el famoso, güey. Es famoso, todos son famosos. Sí, el diablo. Ah, me está sirviendo mi trago. Ahí está el trago de Charlie. ¿Este es mi trago? Uy, chami, de verdad. Sí, sí. Vamos a ver. Si te hacen el alcohotez, vas a darle al alcohotez allí. Si te da ahí un boquete, lo tomo también. Sí. Ja, 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 ja. Porque toma el padre y le ponen bolos. No. Toma el padre. Con el vino, vas. Toma vino, vas. Con vino, vas. Me faltan hasta tres. Con que tomaron hasta Jesucristo y no tomaba vino y no vamos a tomar nosotros. ¿Por qué vino? Y no porque puedo vengo y no porque debo de venir. Es que es un chiste que quiere decir, amigo. Si no hay vino, ¿para qué vino? Si no toma vino, ¿para qué vino? Sí. Vale. Y si no tomó vino, ¿por qué no vino? Entonces, ¿qué putas vino? Exacto. Si vino, es porque tenía que tomar vino. Si vino, es porque tenía que tomar vino. O sea, si vino, ¿por qué vino? Y si no vino, el trago era vino. ¿Y el que se vino para nunca volver? Ya se murió. Amigos, olfateen. Olfateen. Sienten el patín a caña rica. Pero les cuento, vamos a ver. Bueno, antes que ahí viene un vehículo, estamos en la calle. Aquí viene otro. ¿Qué va? Ahí estamos juntos. Subámonos. Voy a continuación, ahí se tiene lista la producción, La Boca. Sí. Bueno, vamos. Tres. Dos. Uno. Cero. Cero. Cero abierto. No, 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 no. Ahí está. Estamos en el suelgo. El bacana, el bacana, el bacana, el saludo. ¡Uy! Ya vamos allá. ¡Aplausos, por favor! ¡Tenemos público! ¡No mames, Charly! ¡Adela! ¡Adela, mecha! ¡No mames, Charly! ¡Yo probo y tequila! ¡Pero tú, mira! ¡Caña rica del Salvador, Charly! ¿Y ustedes para mantenerse calientes con...? ¿Me he hecho una comida? ¡No! ¡Eso sí! ¡Dale, chavo, chavo! ¡Un pelucho! ¡No, lo que quiero decir es que todos los días tienes que echarte un trago! ¡Sí, claro! ¿A cada cuantas horas? ¡Vaya! ¡Yo te lo tengo, porque estoy grabando! ¡Al amanecer! ¡Por esta medida nos comunicamos que has fallecido, que en vida, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es lógico, porque es que uno cuando está borracho habla un montón de sandeces, de incoherencias! ¿De qué quiere que hablemos? ¡No, no! Lo que quiero preguntarte... ¡De los símbolos patria, preguntarle! ¿De qué colores? ¿Cuántos colores tiene la bandera de El Salvador? ¡Todos los que le dieron! ¡No, por eso! ¡Es lógico, pero cuántos tienes? ¿No? ¡¿Cuántos... vos te y no le dieron? ¡Tres! ¡Tres! ¿Y ustedes te lo dieron? ¡Si! ¡ Là, allá! ¡Lanco y azul! ¡Tiene tres colores! ¡Azul! Oye, lléeme todos los volcanes de El Salvador, vamos a ver... ¿Cuál es el coloso? De... acá de... de Oriente es el Chaparrastique Tienes el volcán de Izalco Mira, mira, mira Aprendiendo está ¡Otro aplauso! Ven, sube ¡Eh, nos vemos! ¡Nos vemos amigos que van a ir 30 años de tomado Entonces, el amigo aquí me dice Que la bandera de El Salvador Tiene tres colores ¿Tú crees que así es? ¡No, son rondo! ¡Exacto! ¡Eso es de mí! ¡Blanco y así! ¿Cuáles son los tres colores que voy a decir? Sí, está el de en medio ¡Azul y blanco! No, pero los colores son dos ¿No perdiste que eran tres? ¿Cuántas franjas tiene? Sí, tenés razón, son tres franjas ¿Vale? ¿Mandera cuantos son? ¿Ah? Vale, pasemos a otra pregunta ¿Cómo se llama el ave nacional de El Salvador? El torogós El torogós Oh, el torogós está bien ¿Cómo se llama? El panito que tiene bien emplumado, bonitas las plumas El torogós El pan nacional Y la flor nacional que se come Se llama Deixote ¿Eh? salvadoreña ¿Cuántos municipios tiene El Salvador? ¿Cuántos tiene? Catorce No ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Es de los departamentos! ¡Es de los departamentos! ¡No! ¡Municipios, te dije! ¡Ah! ¡Municipios tiene un chingado! ¡Un cachimbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Margo, yo dije! ¡Sí, eso! Pero, yo te dije, la neta, o sea, o sea ¡Ay, dígame! ¿Cuántos barrios tiene El Salvador? Tiene 262 tiene Y para quedar claro El 262 municipios Hasta este punto Que grabamos este video ¡Sí! Ajá El barrio es ¿Cuántos barrios tiene vos? ¡Ay, sí! ¡Cuántos barrios! Cuatro, es que normalmente hay cuatro barrios San Francisco, San Carlos ¡No, los barrios de la Unión! ¡Los barrios! ¡Los barrios! ¡Los barrios de aquí, de aquí, de aquí! ¡Los barrios de aquí, de aquí, de aquí, de aquí! ¡Sí, por eso! ¡Los barrios de aquí, de aquí! ¡Los barrios de aquí, de aquí! ¡Los barrios de aquí! ¡Los barrios de aquí! ¡Ajá! Es que no les hemos dicho a los alejandros que estamos en el municipio, en la ciudad del tránsito, ¿eh? ¡La ciudad es ciudad! ¡Ajá! ¿Y la bahía es de Jiquilisco o es de Puerto del Triunfo? Bahía de Jiquilisco o Puerto del Triunfo Es que estamos en un debate ¡Ah! ¿De eso no saben ustedes? ¿Puerto del Triunfo? ¿Cómo no? ¿Dónde está el malicóptero? ¿Dónde está el malicóptero? ¡Ah, malicóptero! Y ahí no vino el presidente de nosotros Está ahí es un helipuerto, no terminan los helicópteros ¿Dónde? En la bahía de Jiquilisco Ahí no están los restaurantes flotantes y todo ¡Guau! ¡Exacto! Y es la mejor mariscada que venden ¿Te das cuenta cómo que la gente cree que estas personas que se dedican a estarse emborrachando, embriagando todos los santos días? No, es que nosotros tenemos memoria La memoria es cuando el Cañarica la pierde Ahí si ya perdemos porque hay que dormir Porque, y yo les digo Dormir es perder el tiempo ¿Cuántas cosas puede hacer usted durmiendo? ¿Cuántas cosas puede hacer y usted duerme? Por tomando los otros medios Te voy a contar algo Ya esta es plática de borracho a borracho Me recuerdo que cuando empezó a salir la Cañarica Era quemante, quemaba Se sentía pero un trago perro Y hoy como que le han bajado ¡Ah! Nosotros que lo bajamos para el estómago No, no, o sea que Cuando uno va a tomar y tomar y tomar como que ya no No, ya no, ya los dientes Y es lo mismo atrás que en el lomo ¿Cómo es la cosa? Es lo mismo atrás que en el lomo Atrás que adelante Desde ahí No, y en el lomo no es lo mismo en la espalda ¡Eh! ¡Eh! ¡Buen chiste! ¡Eh! ¿Le entendieron ustedes? ¿Eh? ¿Les queda de deber si no lo han entendido? No, y los vamos a mandar a la nocturna Para que aprendan a leer de noche El que no quería participar nos está haciendo el show Algo más, algún chiste así Pero que digas vos con este yo despierto a la audiencia A ver, vamos a ver ¿Algún chiste? ¿Ya te sabes el chiste del budo? Ni es el que no platica ¿Y el chiste al revés? ¿Ah? ¿El chiste al revés? Nada, solo me doy vuelta y me pongo de espalda El chiste al revés Primero te reís y después contás el chiste ¿Entonces la bahía es de Jiquilisco o es del puerto? No, de Jiquilisco ¿Pero estás en el municipio de Puerto del Triunfo? Sí, Puerto del Triunfo Es de Usulután Sí, es de Usulután Es de Usulután Vaya, aquí tenemos una controversia ¡Ah, controversia! Mira que palabra más bonita ¿Cómo que me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? Juan Pedro Juan Pedro Juan Pedro ¿Qué estudiaste tú, Juan? ¿Ah? ¿Qué estudiaste? En el lino, eléctrica Pero yo para poner un foco me cuesta ¿Cómo? Porque volví a tomar ¿Qué se necesita? ¡Está hirviendo otro! No mames Mira, ¿qué se necesita para hacer un foco? Para el... Ah, es para el compañero Es que tiene que ser... Eso sí Eso cabal O sea, si tú consigues un trago Es que son códigos de borracho, Marvin Sí O sea, si consigues un trago Tenemos que... Compartir el trago En partes iguales O sea, si... No puede nadie... Este... Tomar más Si no que partes iguales Si una gotita le toca... Ya está hablando cosas de borracho, Char De borracho, sí Yo tengo calle Compartir Mira, pero... ¿Qué se necesita para que un foco encienda? Es que esté apagado Es correcto Ajá Y usted para entrar a su casa, la puerta tiene que estar abierta o cerrada No, la pregunta... La puerta tiene que estar abierta o cerrada ¿Cómo es la pregunta? Ajá Ajá Para entrar... Tiene que tener la llave para abrir Ay, vaya Y no anda la llave como ventana Y... Y... Y la llave... Hay que meterla con los dientes para abajo o con los dientes para arriba? Depende como han puesto la chapa No, es que... Metes la llave aquí... Y te pones así... Mira, con los dientes para arriba Ajá Ahí va Capulina, mire ¡Adiós Capulina! 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 ¡Qué divertida la que será uno con los borrachos! ¡Uy! ¡Ay, vivo ella! ¡Adiós Capulina! Mira... Y... ¿Ustedes, este... ¿Están conscientes de estar acá? Porque yo los veo a las tipas de la mañana, aquí están Es que nosotros somos permanentes Permanencia voluntaria Nosotros venimos a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana Vaya, los lunes, mire Ella los ha dejado pintas ¡Claro! ¡Adiós Capulina! ¡Mariscada! Aquí te son clientes permanentes ¡Como Fijo! ¡No! Pero ¿Cómo es? Cuenta, cuenta ¿Comienzan el lunes a la 1 de la madrugada? Sí, a las 2 de la mañana y hasta la sopita Sopita ¡Mirita la evidencia, mire! ¡Mariscada! miren de veras ella es buena onda mariscada con camarones, pescaditos y colitas y el que quiere tortillas también ella es pescadita pero hoy es martes si, no, ayer fue y le da la goma, es un vasito lleno a cada quien pero el que gasta aquí ya el que va a otro lado, ese no tiene derecho eso comienza el lunes, lo mismo pasa martes, miércoles no, no, solo es el lunes solo es el lunes, empezando la semana si, porque no, la semana empieza el domingo no es el lunes, exacto la partida de la semana es domingo no, que coherencia quien será el que aquí le pega el zumito a mi quisada porque yo estoy que no coordino ideas y ustedes están con buenas, con nuevas ideas no, el presidente es que es de nuevas ideas y el alcalde de aquí del planeta y más que él no tiene un pelo de tonto porque entonces Héctor es pelón a él, el alcalde de acá y que más que más no, que más porque no está fuego no, el fuego era ahí abajo antes realmente el que está lleno con loco y ahí está la tortilla, vea, allá es el juego ¡Vuela! es una cosa es una cosa nos hemos metido hasta y aquí está un cliente él que pasa está en este momento ya, ya aquí está mirando la cocina tenemos la cocina ahí están los instrumentos todos los enseres de la cocina margarina miradol margarina tenemos frijolitos tenemos maruchón de todo tenemos plumones ahí están las ramas muy bonitos frijolitos tenemos frijoles crudos y todo tenemos más aquí tenemos frijoles también de empujado de la chula de la chula tenemos también para lavar los trastes tenemos todo tenemos también como picar las verduras salita frijolitos tenemos el fuego y aquí yo solo pensé que le pasaba Luisito Comunica estate rápido lo que vas a hacer mira grabando también el público que nos graban mira, mira, mira la señora saluda señora la señora que bueno usted es consciente a estos borrachos si, yo soy no, bolos no sé cómo llamarles ¿cómo les llamo? bolivarianos bolivarianos zumberos de bolívar bueno a mí muchas gracias cada quien que viva la vida como la quiere vivir ¿verdad? es su cuerpo su decisión ahí usted no tiene que hacer nada mira, están haciéndose la receta ¿felices? ¡felices! muchas gracias pero no son como felices los cuatro yo creo que aquel fue que le tocó anoche ¿cómo no? no no se juega lo llevaron y se volvieron a traerlo porque no puede estar en su casa y este para usted es como el hogar aquí es el hogar de nosotros aquí compartimos si alguien consigue el pez así como usted lo dijo para el trago todos comemos y conseguimos una tortilla o un pedagito de queso todos compartimos un llevadero y el que viene a buscar problemas también le damos eso tenía yo me seguía aquí en mis notas que le quería tenía que preguntar cómo se financia pero ya me la contestaste la pregunta que cómo hacen para obtener pisto nada y el que pase ahí de su voluntad le pedimos una corita de diez ¿sabes cómo vamos a hacer? ¿sabes cómo vamos a hacer? ¿sí? sin pisto con pisto lo vamos por el mercado y le decimos sinceramente a la gente regálelo ahí un pedito unas verduritas un pedicito de hueso una librecaro una bolita pollito luego luego lo vamos a hacer acá entonces pero con y como lo dice la gente que nos andamos robando chico entonces es que mira Marvin y aquí voy a hacer lo que hace la narda con la tencha que abrazan a todos los no, no a la manalvador que no hay ninguna diferencia entre cómo ellos se financian a cómo nosotros nos financiamos porque igual nosotros también llegamos y al final lo mismo pasa que andamos buscando la verdurita somos iguales somos inocencia pura ustedes están salvos todos estamos salvos nadie está condenado yo siempre le traigo bolsada de hueso a ellos cocina hay si le refiere a hueso y hacen sopas ahora muchas gracias oiga algo más para despedir este bloc yo voy a hacer lo último me lo parezca si no, es que yo yo lo estoy controlando yo lo estoy controlando dale, dale solo sigo darte un lado hacia otro lado ah, quiere que lo sigamos si por este miedo se le comunica quien en vida ha sido ha fallecido a Wilson no, no, no ha fallecido le falta ha fallecido a Wilson quien en vida fue va a ser visado por familiares y amistades ha fallecido a Wilson no, si tú ha fallecido no, hombre y dale va a salir en el canal y va a salir en el canal para quienes tiene YouTube su teléfono vamos a ver tiene YouTube su teléfono busquenos vamos a ver YouTube en el teléfono no le entiende no ya, vamos a ver enseñe vamos a ayudarle aquí 94.1 bueno, muchas gracias vamos a cortar aquí está ahí está ahora vos ponga radio espérame le vamos a ver vamos a ver acá estamos aquí consiguiendo otro dice que prohibió un mes no, porque eso no aquí aquí está mira, vamos a ver en qué tanto pero yo creo que entramos más rápido si le pongo radio variedades que está rápido mira qué bonito estamos posicionados con el algoritmo aquí está aquí y en este momento en esos rojitos le doy la oportunidad a usted que le dé suscribirse suscribirse aquí aquí se suscribe y cuando esté subido ya ahí le va a evitar le vamos a pillar a la campanita para que le avisen cuando nosotros subamos un video y por favor aquí mismo se ponen todos a ver el video oiga muchas gracias ahí se los enseña a ellos bendiciones gracias cuídense estamos cualquier cosa gracias gracias muy amable muy amable de veras gracias ahí estamos igualmente igualmente cuídenlo qué bonito nos vemos viejito ahí estamos están las labores de conquista nos vemos las labores de conquista ahora sí bye bye nos vemos buena suerte bye bye gracias adiós gracias ¡Gracias!